Muy buenos días. En octubre del 2019, el danilismo impuso las elecciones abiertas, primarias, que todo el mundo votara. Sin embargo, ahora en su congreso, para elegir el comité central, votaron solamente los dirigentes. A la base se les negó el derecho de votar. Ayer se seleccionó el comité político, lógico, ganaron lo que quiso Danilo Medina. Increíble. La repetición de las mismas caras gastadas, de los mismos personajes desacreditados. No hubo tal renovación que era lo que necesitaba el Partido de la Liberación Dominicana. Definitivamente Danilo Medina, el expresidente Medina, fue el causante de la derrota de ese partido. Y él va a ser el sepulturero de esa organización. El PLD va camino a convertirse en un PRD. Y eso no es bueno, no podemos alegrarnos. La democracia requiere de partidos fuertes. Aparte del impacto económico y social de la pandemia, ahora nos está llegando inflación importada. Aumentan los precios de los commodities, de los insumos que intervienen en la alimentación de los pollos y de los cerdos. Aumentan los precios del petróleo. Se ha multiplicado por cinco el transporte marítimo. Y todo eso impacta internamente. ¿Qué se puede hacer? Algunos han sugerido congelar los precios de los alimentos de primera necesidad, de la canasta básica. Eso es imposible. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo se pueden congelar los precios por decreto. Porque si a un productor le aumentan los precios de los insumos, tiene que necesariamente aumentar el precio del producto. No se puede tampoco con política monetaria y fiscal, porque al contrario, tenemos que seguir con una política monetaria y fiscal expansiva. O sea, ¿qué puede hacer el gobierno? Mercados populares, Inepre, abaratar, congelar los precios para venderse a los más pobres. Todos los funcionarios, aún los designados por un periodo de inamovilidad, ese periodo debe terminar con el mandato del presidente. Por alguna razón, cierta superintendencia y el Servicio Nacional de Salud trascendían. Para gente con dignidad, Chanel Rosa renunció y aún le faltaban dos años. Ayer Pedro Luis Castellano renunció de la superintendencia de salud y le faltaban cuatro años. Quedan dos pendientes, el superintendente de valores y el de pensiones. El de valores es el caso más grave porque él viola el reglamento de la institución. Él es un dirigente político que fue jefe de campaña en una provincia y ahora, ahora, fue candidato al comité político del PLD. Deben de tener la dignidad de renunciar y permitir que el presidente se maneje. No con perremenistas, sino que se maneje con su equipo y con su gente de confianza que le permita trabajar armónicamente. Además de la pandemia sanitaria y económica, ahora tenemos la pandemia de la inflación. Un aumento de todos los precios en la República Dominicana a causa de que en el exterior han aumentado los precios del petróleo, de los commodities, de los alimentos, del transporte marítimo. El gobierno no tiene la culpa de eso ni el ministro de Industria y Comercio. Se pueden hacer algunas cosas, pero muy pocas. Se habla de disminuir los aranceles, muy bien, pero eso implica que el gobierno reciba menos dinero. Se ha hablado de congelar los precios, eso es imposible. Yo pienso que el gobierno tiene que multiplicar la distribución de alimento barato, subsidiado a los más pobres. Con los combustibles sí se puede eliminando esas exoneraciones graciosas a diferentes empresas, pero hay pocos grados de libertad cuando usted tiene una inflación importada. Por eso yo le llamo la tercera pandemia. Qué bueno, cerramos la semana con el dato de que al miércoles habían 660 mil vacunados, que representa el 7% de la población objetiva, porque no todos se van a vacunar. Los menores de 18 años no se van a vacunar. Ya quedan a ese día quedaban alrededor de 158 mil vacunas. Es decir, que es cuestión de par de días para que aquí ya no haya vacunas. La preocupación es porque hay gente que dentro de 10 días ya requieren la segunda dosis de la vacuna china. Esperemos que los chinos cumplan. Y en medio de todo esto resulta que una docena de países de Europa han suspendido la aplicación de la AstraZeneca. La AstraZeneca no debe 10 millones de unidades porque se han producido casos de trombosis, de coagulación en personas vacunadas. No hay mal que por bien no venga. Qué bueno que aquí no ha llegado la AstraZeneca, pero que llegue a la China cuanto antes. Feliz fin de semana. Cuídense mucho.